María Teresa Campos, bajo mínimos toma una dura decisión tras su fracaso en Madrid María Teresa Campos ha sido y es una de las profesionales de comunicación más respetadas dentro de nuestro país, una periodista que comenzó cuando apenas tenía 15 años en Radio Juventud de Málaga y que poco a poco consiguió alcanzar una gran fama. . Pero de la música no se puede hablar del mismo, video, modo que del periodismo ya que su nueva inquietud no ha dado buenos resultados junto con Edmundo Arroset, su pareja, ha decidido cambiar de registro y hacer algo distinto que sin embargo no ha salido como ella esperaba ya que no ha tenido ninguna aceptación. . 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